Hola amigos, hoy día se estará lanzando, las antenas de maíz de caramelo, completamente gratis. Este accesorio, lo conseguiremos en el juego del silencio. Nuestra misión es no escribir nada en el chat, hasta que la cuenta regresiva llegue a cero. Al finalizar el tiempo, obtendremos nuestro accesorio. El juego empezará a partir de las 6 pm, horario del este. Con una cantidad de mil copias. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.